La perrita sigue, va a ladrar. Y tres, dos, ¡vá! Así que no te pierdas la próxima... Así que... Ah, es un baile, perdón. ¿Sabes que no lo oí? Sí, se fue que lo oí. Acá abajo, a mí o menos. Y yo. Te motiva a hacer cosas mientras estás... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!